Autoridades de la comunidad de San Pablo Cuatrovenados y padres de familia de la escuela primaria El Progreso Indígena del municipio de la Villa de Sachila Presentaron ante el Ministerio Público de la citada comunidad a tres supuestos secuestradores Que intentaron levantar a 14 niños de aquella comunidad De acuerdo a testimonios de los afectados y testigos Los hechos sucedieron la tarde del miércoles 14 de febrero Cuando los niños salían de la citada escuela y caminaban con destino a sus casas Estábamos haciendo un techo allí en nuestra comunidad cuando nos llegó la razón Que los niños los siguieron por allí por entre los palos en el camino Ya pues la autoridad de allí luego luego se percató y dio comunicación con la autoridad municipal Para que inmediatamente estuviera la policía Es por ello que los inconformes alertaron ante las cámaras de MVM Televisión este suceso Para evidenciar a estas personas identificadas como Flavio RB y Daniel RH Uno de ellos, supuesto trabajador de la tienda departamental Sears Y con ello advertir a las demás comunidades vecinas protegerse de este tipo de delitos Los padres vinimos de la comunidad de San Pablo Cuatro Unados Y queremos que este lamentable incidente que aconteció ayer en la tarde Se difunda por diferentes medios de comunicación Para que se prevengan más que nada a toda la ciudadanía Ayer sufrieron los niños de Cuatro Unados un percance de intento de secuestro Entonces ahorita ya la denuncia está hecha formalmente acá con el ministerio público Y yo como comisión de los padres de familia y de la comunidad de Cuatro Unados Pido que por medio de las fotografías de los señores que ya están detenidos Que se difunda y así la ciudadanía tenga más precaución con esas personas Mientras que se aclare que si son culpables o no sean culpables De acuerdo a la versión de uno de los niños Supuestamente el mayor de todos con 15 años de edad Relató que ellos transitaban por un camino de terracería Que los dirigía a sus respectivas casas Cuando se percataron de la intersección de unas camionetas color blanco y gris Una de ellas tipo Homer Fue la que supuestamente se les cerró en el camino Y de donde salieron dos sujetos Aparentemente para levantarlos Los infantes corrieron hacia el monte para escapar de ellos Sin embargo, con gritos y con llantos Lograron captar la atención de los vecinos Y las autoridades municipales Quienes lograron capturar a los desconocidos Es que ayer que nos fuimos Y ya que nos fuimos derecho Me fui para mi casa derecho Y ayer pues vimos unos Con unos carros que estaban parados ahí Una blanca, un coche, pasó y se fue derecho Una gris nomás se dio la vuelta Y se regresó, nos quería agarrar Nosotros nos echamos a correr para andar el palo Para que no nos agarrar Pues yo, pues como yo soy el más grande Con los que estábamos ahí Pues yo me los llevé para allá Para que no nos agarraran Salimos a casa de Doña Petra A pedir auxilio para que le avisaran a la autoridad Y ya pues los ganaron Los ganaron a agarrar Y los detuvieron Y ahí nos estuvieron diciendo Que les decimos todo lo que sabemos Pues les hablamos todo lo que sabemos ¿Ellos intentaron agarrarlos? Ajá, sí, ellos nos intentaron agarrar Y nosotros, pues porque no nos agarraron Pues nos echamos a correr ¿Iban armados o algo policía? No, iban de negro ¿Tenían el rostro cubierto? No, tenía, sí estaban descubiertos Estaban ¿Cuántos compañeritos iban contigo? Trece La queja está sustentada Ante el Ministerio Público de la Villa de Sachila Bajo el expediente 1725 Sachila 2018 Para que se investigue el suceso Y se deslínen responsabilidades Desgraciadamente, pues para que el público sepa Ayer en el transcurso de las dos o tres de la tarde Pues unos elementos que hicieron a levantar unos niños De allá a mi población Y se reunió el pueblo, el policía municipal Y los detuvieron En lo cual pusimos a consignación acá La fiscalía Para que determinen a qué se dedican esas personas Que uno se identifique que son relojeros Que trabajan en la tienda Pero yo no los conozco a qué se dedican Porque trataban de levantar a los niños Derivado de este hecho Los pobladores aseguraron Que implementarán medidas de seguridad Para cuidar a sus hijos Que a diario caminan Más de 30 minutos para llegar a la escuela Ubicada en la cabecera municipal de Cuatro Venados Con imágenes de Alfonso Morales Informó para MBM Televisión Deimos Sánchez Más teremos Más telev cryptocurrencies Vem con mense Más televisor Que van a la investigations